El 18 de julio de Este año, de 2018, se venció el plazo que estableció la reforma constitucional para que todos y cada uno de los estados de la república establecieran sus sistemas anticorrupción y esto, el conjunto de estos sistemas más el sistema federal constituye lo que es el sistema nacional anticorrupción. Esto es muy importante porque muchos de los actos de corrupción no se dan solo a nivel federal, sino se dan particularmente a nivel de cada entidad federativa. Pues bien, la mayor parte de los estados de la república no cumplieron con esta obligación constitucional, solo algunos estados y con contenidos que todavía tenemos dudas y se ajustan a los parámetros que estableció la constitución. ¿Qué hacer ante esta situación de hecho? De hecho, pues bien, el Comité de Participación Ciudadana, es decir, los cinco ciudadanos que forman parte del sistema nacional anticorrupción y que lo encabezan, optaron por una vía institucional para pedirle a la Suprema Corte de Justicia que interviniera y estableciera si estos estados habían cometido un acto que vulnera los derechos de los mexicanos. Y lo hicieron a través del instrumento privilegiado que nos da la Constitución, que es el juicio de amparo. Utilizando esta herramienta, este instrumento de protección de derechos que tenemos todos los mexicanos, el Comité de Participación Ciudadana, utilizando la figura de interés legítimo, esto es, en representación de todos, le pide a los tribunales federales que analicen el caso y que en su caso determinen si la omisión legislativa que cometieron los estados constituye una violación a los derechos de los mexicanos y, por lo tanto, les ordenan que cumplan con el mandato constitucional y, respecto de aquellos estados que sí lo hicieron, determinar si cumplen con los parámetros que establece la Constitución. Este es un caso inédito que conviene, por un lado, divulgar, entender y estar muy pendientes de cómo suceden los hechos durante la secuela procedimental. Por eso los invitamos a que nos acompañen en esta sesión que tendremos el próximo lunes en la Universidad Iberoamericana a las 11 de la mañana para que conozcan más sobre este importante tema.